Yeah, 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 hey En la guagua se quedó el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que esta buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un sencillo Pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito En la guagua se quedó el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que esta buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un sexy pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay Ok, suck ¿Lo sabes? Bajando por Palma del camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi esnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perrejos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso ahí abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de urberi Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby, que tú tienes, que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, uno tiene y Valentino, Fuente y Moquino En el Vigado, los de los conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ay, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va Adoptado y ella nunca le va Hace cardio y el culo no le va Pelirosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es pepa Porque le gusta el week-endsito con vareta Pero diré que tú posto en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo noches que te devolverla Como la última vez Me fui de viaje, pero la llamé De ese cuerpo me enviando vino Yo vení, es exclusiva a mí Baby, en el pool party me la comí Trajecito de baño de Monaster Baby, que tú tienes, que me tienes viciado Te quiero sin ropa poner panty para la Baby, uno tiene y Valentino, Fuente y Moquino En Envigao nosotros nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Ando por palmas de camino pa' el pola Le compré un carro que ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ella me engobia la odia Que no hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los pets y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa tenis Yo le quito el conjunto de Monastery Entonces fui fumito tuyo y el Mindy Y un par de planes y una de un penny Baby, que tú tienes, que me tienes viciado Te quiero sin ropa poner panty para la Yeah, uno tiene y Valentino La disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué dijo y se vino Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo Ven tu grito y no me olvido Yo tengo receta del hotel Pero con esta cana no vamos a llegar Somos las desesperadas Por eso no tuvimos que partear La cana fuera de la siente Tú eres una aventura En la panchaca, aunque falta comodidad Tu grito comprimo lo que pica en la nube La baila queda no domina, siempre es que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No es planificando porque a ti la tinta siempre recordó en la forma de evitarla Si la tinta siempre te miramos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tu tinta yo soy el que te provoca Pero me busco a buscar, que sabes que tengo a otra Pero con esta cana no vamos a llegar Somos las desesperadas Por eso no tuvimos que marchar La cana se espera en la siente Fue una aventura Fue falta de nunca No pudimos evitar ni nos besamos El momento no acabara, no dejamos El pan no fue la cosa que como un chico miraba Me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabes más No me tuve, sí, vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el residuo, pero me entrego delicades Desde la Metro Mayagüez Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo Punté con un vuelo Y a yo nago ni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo Compartí con un vuelo Y a yo nago ni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, mami Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ey, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier afil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Y tú viste una pa' mí Yo que me ayudo a dormir Ey, en la escoba a mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo Compartí con un vuelo Y a yo nago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Yo te levanto un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón El tío y un blón Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Bucci y banshee Un tudo de un flenky Y el pacto de los munchies Con tu mariachi Me convierto en mi techi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny by가 Bad Bunny by가 Bad Bunny by the가 Pero mi chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron cerita y se jodió todo Te voy a prender, soy despego de la tierra Háganme el amor, no la guerra Que al ladito me esperan mis perras Y vamos con la cartera o mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron cerita y se jodió todo El chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos a estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachondo Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedo moquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Cansada de razones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin comer Papi, me poseen los mames Y lo sabe Colombia, perry, Miami El chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, tan solita Lejos de otro Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo, fuiste tú Quien me sacaste a bailar No se estorba la ropa, la boca en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo, fuiste tú Quien dijo vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama, con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Esta noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama, con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Y rompimos la dieta Nos comimos la cena completa La mano no se quedaba quieta Medio caliente y tú media coqueta La mano hicimos y repetimos la receta Y se tardó, pero se nos dio Tú fuiste a trepida Al igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Se desvió Y aunque se tardó, pero se nos dio Tú fuiste a trepida Al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Aunque sabes que terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama, con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama, con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Se dedica por cuando sin ropa Los dos terminamos haciendo el amor Pero no, 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 no Tú cantando, mira, tú no, 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 no En mi cama te llevaste la corona Deja Que en la noche te envuelve y dejando sentir como reina y pa' mi deja Que vuelva a pasar Como sabes que terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama, con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Y cuando se fue, solito me negó Me quedé pensando en cómo me cogió Se quitó la ropa, la cama me tiró Se mete por encima y solita se movió Parces, oye Tienes alguien que te apoye Te lo pregunto pa' que te desarrolle Ay, el fue un marico, un gran pie Y el marico, un galle Parces, oye Tienes alguien que te apoye Te lo pregunto pa' que te desarrolle Ay, el fue un marico, un gran pie Y el marico, un galle Terminamos en mi casa Vengamos esto en la sala Con mi cama y la mano para mojada No imposible condenarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de esas malas Con mi cama y con la ropa en la sala Es posible condenarnos las ganas Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos ya no Después de esos pecas no me queda ninguno Con tu cojo en mi casa No me voy a romper la discoteca Manos arriba las que pongan pa' que prendan Real y que se quede en lo falso En la puerta Esta noche empieza a farme Bien perra Esta noche me tele Oye por favor se ven Y tú no estás mirándote No te estás muy bella No te acuerdas La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una noche estera Todo se cura cuando pereas Debe abajo bebé sin cena Voy a romper el caer contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos ya no Después de esos pecas no me queda ninguno Tu cojo con mi, lo que no dice guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y en lo que customiza Toda esa guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y el chileco está besado Si yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el arco en tu menina Llegamos justo pa' la hora de la cena Un fue pesado corriendo por las ganas Vamos a partir de esta cena Todas tan ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos ya no Después de esos pecas no me queda ninguno Tu cojo con mi, lo que no Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Quédate cerca de mi, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédame esta noche Quédate cerca de chamar, igual no se tose Hoy ando se le sube el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Mie, la tengo cacha La infantidad le llega a la botella El VIP llama a una estrella Me gusta esta pero también a aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo a tu ovario No haga alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero veía que me tienes hace rato Veniste programado en mi formato Se arrebató, me suelta todo, bien y tacó Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Tres cachas, marihuana, se tose Hoy ando se le sube el escote Eh, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tachada Suena doble y no lo voy así en los bosques Te aprendí en el juego, quiere quemar esos coques De cora hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Como Malaguaya, me toco, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su bulletón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví tú de ti Yo soy ese tachado, mami, que no se te borra Siempre lo me diga, yo no bajo con tu corra Me lo roba desde que me, siempre que tú piensas Que cuando termines, cuando estas penas comienzas Ya y ya, ay ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, Barbie Pa' hacerte el avión rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces de a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' ti Solo te engañas Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo, la sabana hay que botarla Covalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, toda la nena que sabe sacarla Baby, ya pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi calabín Con por dentro y por fuera Dile que voy a ir por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Tengo en que las horas, que es tu destino mío, tengo historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y lo controlo Tú, sabes que ese tipo es temporal A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda, de tu cuerpo se le dio a mi cara Le encontré por fuera, dile que voy a ir por aquí El tiempo volando, se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya nos tocamos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Puta altura sin hila de chin, a por mi putín Toquilla de la sepora, partiste su clín Tu celular y tu corazón tienen clín Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si yo voy de luna a 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La gente ha levantado, tú me tienes gavitao Tú siempre con ganas de este, no importa cuánto te dao A ti nadie te vea, tú todos los has dejado En la cama tengo ganes bailantes como Raúl Tu recuerdo me persigue, esto es como tu baby hoy se consigue Disfruta por también pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, sí, cómo doble, dale paleta Olindao en la uni, dale leta Con las olas, los tacos son rojos La vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avisame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo haga Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer A mí sin miedo, dale, pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Como tú lo tienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega, todos se pegan Pero llama W porque conmigo se los pega Tú solo viste y llega la entrega Que mañana nos vamos a las vegas Si no quieren, quieren, mío Tú eres la número uno y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamamos a los seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nieve y terminamos a los diez A M, cuando la toco ya de N se viene Estoy pa' darte lo que tú mordenas Solo me busco cuando te conviene A M, cuando la toco ya de N se viene Estoy pa' darte lo que tú mordenas Solo me busco cuando te conviene Cuando te conviene, llene No voy a ti pa' que conmigo entrenes Nunca voy a tumbarme los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Estoy haciendo calor pero se abajo le lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8, eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Estoy haciendo calor pero se abajo le lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M, cuando la toco ya de N se viene Estoy pa' darte lo que tú mordenas Solo me busco cuando te conviene A M, cuando la toco ya de N se viene Estoy pa' darte lo que tú mordenas Solo me busco cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma que perdí madrugada Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconsejo Un lealti y te hemos visto si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a todos y vámonos pa' mí con ojo Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco ya de N se viene Estoy pa' darte lo que tú mordenas Se atrepe y dice que yo soy su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tus pieles Antes que sea a las doce A M Cuando la toco ya de N se viene Estoy pa' darte lo que tú mordenas Solo me busco cuando te conviene A M Cuando la toco ya de N se viene Estoy pa' darte lo que tú mordenas Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los trago están a 2x1 Invita a tu amiga Pa' hacerla bien y cuídase Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio vacazos Y si le invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un gatazo Y fue la jota que derramó ese vaso Más solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación con la vida Dice Soy feliz, yo invito Sali, pero Sali, pero Sali, pero Sali, pero Dice Todo con su clavo Viendo la DJ que pongo un dembow Baby Cógelo easy Va a pasar todo lo difícil Cogelo easy Mi vida no es difícil Ella me dice Dime esta bella crisis Y yo le digo Dembow pa' la tele, dembow ¿Dónde está la papi? Por favor, timo a los clubes Que yo quiero verla Yo acabo hablando Todo con su clavo Viendo la DJ que pongo un dembow Es solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz, yo invito Sali, pero Sali, pero Sali, pero Sali, pero Sali, pero Dice Y aunque me tiren el ramo me callo Por eso Sali, pero Sali, pero Sali, pero Sali, pero Sali y pongan un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale de luz hacia la tita A veces con la mía perdiendo en un placita Tengo una balada y ella pide Dembow pa' la que la dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estime los vlogs Que yo quiero verla Taba hablando todo con su caba Sali, pero 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 Dice Y aunque me tiren el ramo me callo Sali, pero Sali, pero Sali, pero Sali, pero Sali, pero Dice Y aunque me tiren el ramo me callo Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve un culo pa' que se lo gocen 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 Siempre le do' el pino a ella a las 5'12 Y a las 5'12 Y a las 5'12 Y a las 5'12 A las 5'12 chica dile a tu novio que salga del closet a veces bebetito a veces te ve roce borracha todita cantando me conoce yo se que no tiene gato a ser pal lo que quiere pa ella quedo en la playa de chapal tiene promedio retro a veces usa van tiene par de envidiosas pero no se la dan la botella bajando ya no esta subiendo ella mueve ese culo pa ver que la esta viendo los pagos le llegan sin estarlo pidiendo abriendo mierda y mucha mierda comiendo cuando se tapa parte y pelea no juega pelota pero pichea no vende droga pero toas veces lo que vean su sola dictadura mi sol se lo blanquea la baby siempre linda nunca fea eso no es más de su rutina dice que a veces son las más finas de hecho le pido le gusta la gasolina fuma y se pone tina me caso si chinga como cocina y ella mueve el culo pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen siempre le da el vino y a la 512 y a la 512 y a la 512 ella mueve el culo pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen ella le da el vino y a la 512 y a la 512 y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se tapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta un mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Se la pongo a sudar y se la pongo asterita en el asiento atrás Envideosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta, baby, aunque más el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y le doy pie fina Pero le doy hasta abajo en los parís de marquesina Y yo rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo priño en si pide gasolina Ella es una gata gante, el pero de la fina Y yo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no sonora de llamar Sé que no sonora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que sé Que no sonora de llamar a las cinco doce Pero un borracho no miente Ya me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar hebreo Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero un obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé perdón Sé que no sonora Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si no se acompaña buena sola Yo por mi parte Pago otra cosa más que extrañarte Te estoy bebiendo Supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela Que me tenga sodio Si a última hora No fui tan mal novia Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso es que estoy tomando Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero es obvio no me da Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Yo aprovechaba Esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido Regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, pa' de cosas pendientes Más que lo que tú no estás, dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién me haciéndole la pista? Ay, algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Sigo loco en el transporte, tengo este body sin hacer deporte Nada va a ser que me importe, porque mi brújula te cambió su norte Cambio desde que te fuiste tú, papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud, que sola conozco yo también Y ahora no, no, soltera para ti, no, ey, yo soltera para ti No se acabó lo que esa noche no tengo, ey, lo que esa noche no tengo No va a ser que no tengo, ey, lo que esa noche no tengo No se acabó lo que esa noche no tengo, ey, lo que esa noche no tengo, ey, lo que esa noche no tengo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo enredido No hay persona, el vano, yo no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el tiempo después me he ido Y se supe y siente lo que tú has comido No parece que tú me has dolido Y de lo pasado ya no me olvido Regalando otra noche quiero verte Te hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, pero hoy Regalando otra noche quiero verte Te hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, pero hoy Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que redes busque oficio Yo no siento calor mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte y yo Es que ahora mi tiempo yo no lo desperdicio No, no quiero manar contigo No, sabe que tu tiempo ya pasó Lo intenté pero todo se jodió Y lamento decir que ya tú no me das nota Ya no siento na' cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ves con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote, llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos con él está mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo, no Yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo, no me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo comprar pasaje Todo era un error que no sirve de aprendizaje Perdí mi tiempo conociéndote, llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos con él está mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que cruzaste en mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como va a ver Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Quedará Ceniza Hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama Es santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea Que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, oh, oh Buscaré un nuevo amor Oh, oh, oh Sin ti me va mejor Oh, oh, oh Buscaré un nuevo amor Oh, oh, oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Hoy recibí un mensaje Tuyo de texto Baby confieso Ya no te detesto Aunque fue difícil Por casualidad Te volví a encontrar Aunque decías Que no te merezco Poco a poco Me gané un puesto Y lo valoraste Cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque tengas miles Detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor Le perdí la práctica Nuestra relación fue sádica En el sexo Una maniática Pero todo pasa Ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo Que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta Y le abriste las piernas A otro Quítate que ya yo toqué fondo Si ya más de madrugada Ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra Siempre pienso en ti Porque mamacita Tú me hacías feliz Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tiren directa por whatsapp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza Y eso es evidente Hay gente que arregla lo que nos rompe Y no es tu caso Te serviste payaso Y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti más o más La diferencia es que tú caminabas despacio Ey, como dice caper, te voté Tú no eres jueves Pate, vete Pasa la página, atrévete Porque lo nuestro Fue cosa de ayer Es el Cobo Cobo Girl Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Ey, y recuerda Hay que irse para poder golpear Es el Cobo Once Again Con la 44 King Muestra historia derrumbase Lo que hizo fue derrumbarme Yo fui tu príncipe azul El que te rescató Cuando aquel te falló Me enamoré Ahí la cosa se complicó El dilema No me hiciste olvidar Que era esa hena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender Que fui parte de tu juego Mi amor pasa Ey, ey, ey Y yo te abrí claro Y yo te abrí light Pero tu picha era radio Record, le trae Ahora es un problema Si tu foto le doy la Ey, se pasa velándote Chequeándote Es inseguro Y yo me paso tratando De olvidarte Ey, yo te lo juro Que ni esa belleza que envuelve Jugaste con mi corazón inocente Triste lo que hiciste Que vengaste y después te fue El dilema No me hiciste olvidar Que era esa hena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender Que fui parte de tu juego Un amor pasajero En verdad que yo te la creí En verdad que yo te la creí En la movie que montaste Pensé que eras para mí Sí La historia tiene su fin Pero jamás pensé Que te iba a terminar así No te convertiste en la viana Todo comenzó tú siendo mi banda Según tú dije que me amabas Ahora no contesta ni una llamada No No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Me pones en tensión Cuando bailas así Te me pegas así Que me gusta baby Me gusta Me encanta Cuando Tú me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo Eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas demasiado No puedo negarte Que me siento especial Contigo 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 Pero Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No pidas permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor Por qué te ocultas tanto De esta relación Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar Si quieres nos escapamos Donde no nos vean Con tal de estar contigo Eso no me importa Viviendo como un ninja Siempre entre la sombra No vivas con miedo Nadie se enterará No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo 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 Deja el temor Que tú ya estás mayor Porque te lo les da Porque te ocultas Tanto de esta relación Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo Avísame si vamos a vernos ahora Que yo paso por ti siempre a la misma hora Tú ya eres mayor de edad Que nos entrometa tu mamá Ya pasamos esos tiempos de la escuela Tú ya tienes la edad No pidas permiso ya Deja el temor que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez, solo hago yo Dile a tu papá que eres grande ya Dile a tu mamá que no se meta Que es tu decisión y debe respetar